hoy yamaha su10 hola a todos acá luis martes buenos aires planeta tierra hoy tengo una pequeña review y un mini set con de unos aparatos que tengo con unos aparatos que tengo hace un tiempo hace muy poquito tiempo se lo compre otro músico amigo es un aparato de los 90 y es el yamaha su10 este sample es limitado más que nada por la memoria porque después es un es un aparato bastante interesante con muchas posibilidades más que nada para la época en la que estaba hecho por supuesto que había algunos amplios que eran mucho más potentes pero para algo portátil era interesante tiene varias calidad de sample en la mayor en estéreo tiene 8 segundos aunque en unas páginas dice que tiene 11 pero a mí marca 8 segundos y fracción y en la mínima de todas las calidades que es interesante por la textura que genera tiene 48 segundos de sample en mono tiene interesante también que a partir de este de esta ribbon que tiene acá arriba uno podría controlar por ejemplo el filtro lo van a ver en el vídeo el scratch el pitch el crossfade y también podía uno trabajar con el sample en cada uno de los pads o con un sample utilizando la escala cromática que se distribuye a nuestro pad tiene un formato canción que es bastante chiquito después es un smidi smidi din in y out tiene una entrada de línea y una entrada de micrófono eso está interesante lo voy a probar con un micrófono así que bueno espero que les haya gustado que sigan sumando así el canal sigue creciendo si quieren darme una mano abajo dejo todos los links para poder ayudar al canal casi digo página que después tengo un amigo que me reta y me dice es un canal no es una página espero que sigan sumando y espero los espero pronto en el próximo vídeo va a haber más viajes va a haber más pruebas de algunos instrumentos y va a haber más sets de los que de los que vengo haciendo así que gracias por sumarse gracias por seguir sumándose gracias por darme like y hacerme comentarios los espero en el próximo chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.